Bienvenidos a las 15 criaturas marinas más terroríficas que nunca te querrás encontrar Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal Para ser parte de la hermosa familia panda ¿Ya eres un pandita? Pues comenzamos por el ángel marino Estos tapones de mar nadadores se encuentran generalmente en grandes grupos Se han descubierto en todo tipo de condiciones climáticas Incluidas las regiones polares y los mares tropicales ecuatoriales Su forma de coliflor con unas alas completamente transparentes que la hacen ver supuestamente invisible Son las que le dan ese exotismo que le falta a este animal Esa pizca que no todos tienen Seguimos con elicia cholorótica Esta especie de babosa marina de tamaño pequeño a mediano Se conoce como molusco gasterópodo o pismodrontachio marino Estas babosas marinas funcionan con energía solar Lo que significa que utilizan energía solar a través de los cloroplastos de su alimento de algas Completamente increíble querido panda Es una babosa con un cuerpo alargado Que puede tener camuflaje en forma de hoja Única Una espinaca Inolvidable Seguimos con el terror debajo del mar A todos nos gusta lo paranormal O bueno a casi todos Pero te imaginas que los animales tengan algo que ver con lo paranormal Les presento al tiburón fantasma australiano Este es un tipo de pez cartilaginoso que pertenece a la familia Olocepali Se encuentra en el sur de Australia, España Y en el sur de Iscapé y Caipara en Arbure, Nueva Zelanda Generalmente se encuentra a profundidades de 0 a 200 metros 656 pies debajo del agua Una completa locura Seguimos con babosas de mar peludas Si bien pueden verse lindas y adorables Lo que cubre su cuerpo no es solo un abrigo peludo En realidad son pequeñas varillas conocidas como cariofilidos Las cuales su esperanza de vida es corta Y solo viven desde unos pocos meses hasta un año La corta vida de este animal lo hace ver muy adorable Pero no es solo eso, es un algodoncito que parece un conejo que no se alcanzó a hacer del todo Pues mírale las orejas y la sombra del cuerpo Es un conejo muy poco desarrollado Eso sí, para ver y dejarlo en tu imagen Seguimos con pulpos de aguas profundas Se encontraron docenas de especímenes de este pulpo en particular En todas las profundidades de los mares rocosos Entre los geoquímicos exploraban y recolectaban muestras de fluidos cálidos Que emergían de las grietas de las rocas volcánicas Estos pulpos pertenecen a la especie del género Mustocopus Son criaturas rosadas del tamaño de un plato con ojos enormes Ojos tan grandes que parece que te estuvieron observando En todo momento Seguimos con un cangrejo de ojos verdes Aquí tienes que etiquetar a tu amigo que se cree guapo por tener ojos verdes Y creo que esa sería yo Si bien no está claro por qué esta especie tiene ojos verdes Lo que sabemos hasta ahora es que estos cangrejos ermitaños Usan los caparazones de otras criaturas como su hogar Esta especie fue descubierta a 650 pies debajo de la superficie del agua Es que literal, solo tienen como dos pepas verdes Y por eso se le dice que son de ojos verdes Pero what the fuck Que animal tan raro querido panda Comenta a quien se te parece Seguimos con una rana transparente Esta rana mide solo 0.8 pulgadas de largo Y su cuerpo es completamente invisible Es de los tantos animales transparentes que hay en la naturaleza Donde se le puede ver todo lo que tiene dentro de su cuerpo Los ojos, su hígado, su corazón, sus pulmones Su cuerpecito como tal Lo podríamos comparar hasta con una goma de mascar O también con un juguete raro Se puede ver también en el Amazonas Y es un animal único Seguimos con chipirones Este chipiron morado fue descubierto por el equipo de Neotilus en la costa de California Se dice que esta especie está relacionada con la sepia Y se encuentra principalmente en el océano pacífico El animal es tan raro que parece de mentiras Pues sus ojos y su color como tal Lo hace ver único y fantástico Puede ser tranquilamente el protagonista de alguna serie de Netflix O también de Pixar para niños Confirmen de verdad en los comentarios Parece de Dory o buscando a Dory Increíble panda Seguimos con el dragón de mar frondoso Esta especie es el único miembro del género Su estructura de cuerpo frondosa Funciona como un camuflaje para ellos Puedes encontrar esta especie a lo largo de las costas surio-oeste de Australia Un animal único y llamativo para cualquiera Seguimos con Geletrovielli Procedente de la familia Geletricidae Esta especie fue descubierta a una profundidad de 5000 pies Cerca del archipiélago de Rabelai Frente a Baja California, México Este animal puede ser confundido tranquilamente con algún ovni o extraterrestre Ya que es un platillo con todas las formas y colores únicos junto a sus patas Que son tan raras que las personas terminan confundiendo Seguimos con Siepen Merizulac Antes de pasar hacia la imagen de la miniatura Te quiero mostrar a continuación un animal raro El corral marino se encuentra en aguas tropicales y templadas A profundidades de más de 6100 metros Generalmente se agrupan con los octocorales Así como látigos de mar o gorgonias Este animal es completamente único y exótico Este color morado y la forma que tiene parece la flor o una pluma La cual ponen todas las abuelitas en las alas Y si, de verdad, es como un adorno único para tener en tu casa O dime tu opinas al respecto querido panda ¿Me equivoco o no? Ahora si pandita, seguimos con la imagen de la miniatura Con ustedes la lamprea de mar Esta especie se puede encontrar en el hemisferio norte Tienen un cuerpo similar a una anguila sin pares de aletas Y se encuentran en las partes nortes y oestes del océano atlántico A lo largo de las costas de Europa y América del Norte La imagen de ese animal, la primera vez que lo vi La confundí como uno de los látigos de un pulpo Que han sido cortados Pero para nada Hasta parece la propia barba de barba negra En los piratas del Caribe El animal es tan raro que pareciese que no tuviese cuerpo Simplemente fuera la extremidad de otro animal que fue amputada Pero es un animal completamente independiente Con su propio sistema y mecanismo para sobrevivir Seguimos con el cangrejo de caramelo También conocido como cangrejos brachura Cangrejos araño Carbohidratos verdaderos El holofiris o tésic Y cangrejo coral blando comensal Es el cangrejo que puede crecer hasta 2 centímetros de largo Y puede camuflarse para igualar el color del coral donde vive El animal es tan raro que realmente parece un asterisco O sea, sin palabras me quedo Seguimos con la medusa Crosota norvejica Esta especie recién descubierta Pertenece a la familia de Crosota milsae Y se encuentra en el océano ártico A profundidades por debajo de los mil metros Su longitud corporal puede alcanzar hasta 2 centímetros Y el animal parece una cabeza Es como el cabezón, el villano de una película Esa es la forma que como me intenta darle impresión Tiene una cabeza medio ovalada Unas tiras por debajo que parecen alfalfa o alcachofa Y si, o sea, rojo maligno Bueno, puede estar loco querido panda Pero no me van a mentir de que se ve muy villana este animal Seguimos con Venus atrapamoscas anemona Esta especie de aguas profundas cierra sus tentáculos Para capturar presas para protegerse La trampa para moscas Venus Encuentra en los cañones de aguas profundas del Golfo de México El animal es tan raro pero me recuerda mucho a Marcus Baracus De perfil y esa cresta parece Marcus Baracus O sea, sin duda alguna, no te puedo mentir Seguimos con La babosa de mar venenosa Esta especie también se conoce como pepinos de mar Y tienen un cuerpo alargado con una piel correosa Se encuentran en los fondos marinos de todo el mundo Con piedras blancas alrededor del cuerpo Es letal para el ser humano Ingerirla puede causar muerte Seguimos con el calamar Pero no cualquier calamar Es el vampiro de la vida real El calamar vampiro se puede encontrar en océanos templados y tropicales En condiciones extremas de aguas profundas Y puede alcanzar longitudes hasta máximas de medio metro Esto vendría equivaliendo a un pie Medio metro es un pie, un metro son dos El animal es tan increíblemente raro De que su cuerpo y la distribución como tal de longitudes Hace que a la hora de nadar se abra todo lo que él tiene por debajo Y se pueda ver su interior Vaya terror Seguimos con munopsis El munopsis es un género de isópodos Que por lo general nadan a niveles profundos del mar Y pueden crecer hasta 2 centímetros Esta especie tiene antenas muy agrandadas Y son animales únicos Que no te vas a encontrar en ningún otro lugar que no sea este canal Por eso deberían de suscribirte una vez Antes de que acabáramos el video bandita Suscríbete ¿Dónde te han mostrado este tipo de cosas? ¿Y en qué canal de YouTube puedes ser parte de la familia? Esta es la familia panda donde todos nos queremos y nos amamos Nosotros estrenamos la canción del trap panda Y volverte a ver Somos el único canal de Tops en el mundo en estrenar una canción ¿Alguna vez has visto eso en otro canal de Tops? Yo creo que no Vete más bien a las descripciones y los comentarios para escuchar esa canción Si llegaste hasta acá Comenta el emoji de una fruta o una pera Para poder regalarte el corazón Y saber de que eres un panda fiel que llegas hasta el final Besitos y nos vemos en la próxima Adiós